Hola, soy Álvaro Carmona, Director de Salud y Medio Ambiente de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid. Ante las últimas novedades en relación al aumento de casos por coronavirus en nuestra comunidad, queremos transmitir un mensaje de calma y tranquilidad. Continuamos en un escenario de contención reforzada y Cruz Roja sigue colaborando con las autoridades sanitarias en implementar y mantener las medidas de prevención necesarias para evitar un mayor aumento de casos. Cruz Roja sigue manteniendo la atención a las personas y colectivos vulnerables que atendemos en todos los puntos de atención que tenemos en la Comunidad de Madrid. Para manteneros informados y actualizados de las últimas novedades en relación al coronavirus, hemos creado un espacio específico en Zona Creo que podéis consultar para obtener toda la información actualizada.